Sonido de batalla Dime Este año llueve del 5 al 9 A por el sol y... ¿Digo que va enserio? Es decir que llueve Jejejeje Haz el hijo alo No no es mentira, es mentira Cuidado, cuidao aquí, nadie espérame ¿Y si es cierto este año? Si que se han empadao Es verdad lo que dices Sí ¡Me cago en la maca! Lo que haces Sultán, yo por si acaso voy a coger un paraguas ¿Te está loco? Joder, que no barrones atoman por el castillo